¿Cómo le va? Buenos días. Es un gusto otra vez poder estar en contacto con ustedes, gracias a la gente de Autológica, que siempre nos trata muy bien y genera estas cosas tan interesantes. Hoy mi voz probablemente suene un poco más grave que lo normal, no pude escapar al frío y a la ola polar que se da aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero bueno, vamos a tratar de que salga todo lo más fluido posible. La elección del tema es todo un desafío. ¿Por qué? Porque hablar de selección de personal en entornos sociodemográficos como los de América Latina y los de Argentina en particular, es hacer toda una apuesta por tratar de encontrar lo que hoy no abunda, que son buenos perfiles laborales. No solo en lo técnicamente dispuesto o referido, sino fundamentalmente en aquello que se conoce como actitudes hacia el trabajo. Años de desinversión educativa, crisis económica, social y de alcances vastos culturales han generado una caída importante en la oferta de calidad de los recursos humanos de la región, impactando obviamente en el juego de la demanda. Hoy nos encontramos en mi país, por ejemplo, en Argentina, con demanda laboral insatisfecha. ¿Qué significa esto? Significa que hay un porcentaje de empresas que no encuentran aquellos perfiles que necesitan. En el año pasado ese porcentaje llegó casi a un 20% y este año todavía no tenemos los números, pero estimamos que puede estar por ahí. Esto, la verdad, seguramente se replica en el subcontinente latinoamericano. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, los procesos políticos, sociales y económicos nos impactaron globalmente y de una manera similar en los últimos 30 años. Así que, bueno, esto no implica entristecerse o preocuparse en demasía, sino que significa ocuparse, ocuparse de tratar de encontrar lo mejor o lo más adaptable al perfil requerido. Me decía un amigo, usaba una metáfora, un amigo acerca de esta situación y me decía, en los 90 seleccionábamos con una ametralladora o una aspiradora, ¿no? Teníamos esa posibilidad porque había sobreoferta de mano de obra. Hoy lo que necesitamos es un fusil con mira telescópica y láser casi para pegarle justo al perfil que nosotros necesitamos. Y acá nos metemos en otro tema. ¿Cuántos de las concesionarias cuentan realmente con un perfil de puesto que viene de una descripción de puesto? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque cuando me preguntan, bueno, Gastón, ¿por dónde empezamos a hacer el proceso, la política o la herramienta de selección de personal? Yo le digo siempre lo mismo. Bueno, comencemos a analizar qué es lo que vos necesitás en la cobertura de la vacante y cuál es el perfil que vos necesitás. Y la gente te dice, irremediablemente, necesito a alguien como fulanito o fulanita. Lo cual es un error porque lo que yo busco no es una persona, lo que yo busco es una competencia para el puesto. Esa competencia para el puesto me viene con una persona, pero obviamente esa persona va a ejercer en el puesto su trabajo de la forma que la pueda ejercer, no de la forma que lo han ejercido otros ocupantes en el puesto. Lo cual no implica desatender técnicas de análisis de puesto como la técnica de incidentes críticos. O sea, yo tengo que seleccionar a una persona para un puesto y una de las cosas que puedo hacer es ver cotidianamente con qué situaciones enfrenta o se topa ese puesto y a partir de ahí puedo dilucidar qué competencias va a tener que tener la persona que aplique en ese puesto. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que vamos a charlar hoy. Vamos a ver en una hora y apretaditos los dilemas. Si selecciono yo, si contrato una consultora, si lo que necesito es otro tipo de búsqueda. Eso es, bueno, a grandes rasgos lo que vamos a analizar. Y vamos a analizar de qué forma las políticas de selección y de las herramientas de selección de personal y de reclutamiento se engarzan y se relacionan a su vez sistémicamente con otras herramientas de gestión de recursos humanos como el sistema de gestión del aprendizaje o el sistema de aplicación a través de los manuales de descripción de puestos. Es un poco la invitación al día de hoy. Bueno, los objetivos del seminario más o menos ya los estuvimos analizando. Me tomo un minuto para repasarlos, pero básicamente es esto, ¿no? Que se identifique qué importancia tienen las políticas de reclutamiento, selección e inducción de recursos humanos en los indicadores de efectividad de la empresa. O sea, recursos humanos un socio del negocio en esta herramienta. Si yo selecciono mal, afecto la efectividad y la eficacia de las operaciones y por ende el valor agregado que estas generen y obviamente la rentabilidad de la organización. Si tengo altos índices de rotación porque tengo malas políticas de selección, también estoy afectando los números de la empresa y el negocio. Ustedes van a ver ahí en ese primer objetivo tres puntos o tres palabras que son fuertes en este flujo. Porque es un flujo, insisto. Hay que pensar las herramientas de selección, hay que pensar las herramientas de recursos humanos bajo la lógica y la teoría de los fluidos. Son fluidos, fluyen constantemente, no son compartimientos estancos. Por lo tanto, yo tengo que pensar que en realidad la selección arranca con el reclutamiento. ¿Qué significa esto? Que esta palabra militar que viene del militarismo es una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es buscando siempre. El negocio hoy de las concesionarias es un negocio en el cual yo necesito buscar siempre. No solo el de las concesionarias, el de cualquier tipo de empresa hoy necesita ese reclutamiento constante. Y ese reclutamiento constante tiene que ver fundamentalmente con tener dispositivos que busquen en el mercado laboral aquellos mejores perfiles. sea esto una muy buena base de datos, sea esto una muy buena relación con instituciones de educación superior o media, ¿no? O la construcción de un sistema que nos permita que los interesados a trabajar en nuestra empresa puedan dejar sus currículum vitae. Algunas concesionarias que conozco están incluyendo en sus páginas webs un link de, bueno, si te interesa trabajar con nosotros, envía tu currículum vitae este correo electrónico o completada esta base. Eso sería un buen paso, ¿no? A través del reclutamiento yo lo que tengo es una base que después me va a permitir la segunda instancia, una selección y luego el proceso de inducción, o sea, el proceso de ingreso efectivo de la persona a mi organización tanto en términos legales como en términos laborales o procedimentales. Vamos a analizar también cómo se vinculan estas políticas con los procesos de la organización como los procesos de retención de personal o de seguimiento y coaching o de gestión del aprendizaje. Bueno, vamos a ver el impacto sistémico de la herramienta de reclutamiento y selección fundamentalmente. ¿Por dónde parte el proceso de selección? Bueno, por lo que es el apremio por vacante. Cuando se detecta la necesidad de una vacante o que se va a producir una vacante, generalmente la línea lo que hace es generar un aviso a recurso humano para que recurso humano busque. Si hay oficinas de recurso humano, si no se busca en administración. Acá ya tenemos dos problemas. El primer problema es el apremio, o sea, la urgencia. Y el segundo problema es la escasez, que estábamos hablando antes en cuanto a la oferta. ¿A qué voy con esto? Voy a que la selección de personal debe trabajarse con planificación, ¿no? En el sentido de que debería ser importante poder trabajar con números e indicadores que me permitan detectar a ciencia cierta o, mejor dicho, bajar el nivel de impredictibilidad acerca de las cuestiones de vacantes que se produzcan en la organización. Esto se conoce como presupuestación de mano de obra, por ejemplo, saber, o planeamiento de recursos humanos, saber el año que viene, por ejemplo, a partir del plan de negocios, cuántas vacantes voy a necesitar cubrir. Hay otras vacantes que se van a dar naturalmente, por despido, por renuncia o por jubilación. Bueno, yo también tengo que tener previsto de antemano cuáles van a ser las herramientas rápidas, ¿no? Si no tengo una buena base de reclutamiento, una urgencia de cobertura me sale mucho más caro que si tuviese una base ya preparada, ¿no? Bueno, este es uno de los temas que tenemos que hablar. Si voy a seleccionar, la selección no es urgencia. La selección es planificación. Realmente te dicen, necesito gente. ¿Para cuándo? Y para la semana que viene. Es imposible. Realmente es imposible porque todo proceso de selección implica pasos que uno tiene que dar, implica evaluaciones que uno tiene que hacer, implica procesos de inducción. Por lo tanto, esas coberturas automáticas no se pueden, son muy difíciles de hacer. Disculpen porque, bueno, me pasé, me salté una. Bueno, ¿por dónde pasa la realidad de la política de selección? Bueno, por estas preguntas. Fundamentalmente tres preguntas. ¿Cómo hallar gente calificada? ¿Cómo encontrarla en el mercado? Para eso voy a necesitar fundamentalmente saber cuál es el nivel de calificación que requiere mi operatoria, o mis servicios, o mi comercio. Ahí lo fundamental es contar con sistemas de información de recursos humanos, sean manuales de descripción de puestos, perfiles para puestos, sistemas de aprendizaje, evaluación de desempeño, todo aquello que yo necesito como insumo estratégico que me permita a mí pensar la calificación de mis personas. Por otro lado, ver cómo segmento el mercado laboral a partir de franjas etarias, o sea, de edades, o a partir de, fundamentalmente, de esquemas académicos. Segunda pregunta es cómo mantener a la gente continuamente motivada, porque en realidad la selección como flujo no se termina en el proceso de inducción, sino que sigue a la persona a lo largo de su vida laboral en la organización. En este sentido, toda selección es un acto de suma responsabilidad. Yo no puedo ingresar a una persona en la organización que sé que luego se me va a desmotivar porque estaba sobrecalificada para el puesto. Bueno, este es uno de los temas que yo tengo que trabajar. Por otro lado, el sistema de selección a mí me plantea una fotografía de la persona en ese momento, que luego cuando yo meto en la organización se relaciona con planes de carrera, por ejemplo, en el cual yo sé que si esa persona parte de determinadas competencias, me va a exigir un plan de carrera. Bueno, ese es un tema importante para trabajar. Y la última pregunta tiene que ver con la retención. ¿Cómo retener a los mejores? ¿Por qué? Porque, bueno, porque ha cambiado también la oferta laboral. Las personas que buscan trabajo con determinado nivel de calificación exigen de las organizaciones un equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, un plan de carrera, mayores niveles motivacionales, etc. Y nuestros sistemas empresariales, muchos de ellos, todavía responden a esos requerimientos motivacionales con respuestas del siglo XX. Con respuestas del siglo XX, con respuestas del trabajo dura para toda la vida. Y el trabajo no dura para toda la vida. El trabajo dura lo que el impulso motivacional de la persona decida que dura. ¿Sí? Esto es algo que hay que tener bien en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a seleccionar altos niveles de calificación de personas jóvenes y probablemente esas personas jóvenes me planteen flexibilidad horaria y no puedo responderla. O me planteen posibilidades de estudio y no la puedo responder. Por lo tanto, estoy seleccionando el mejor y le estoy ofreciendo un nivel de desarrollo que lo va a desmotivar, fundamentalmente. Entonces, tres preguntas que habría que pensar muy bien a la hora de diseñar una selección adecuada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reclutamiento? Bueno, hablamos de volverse activos. Activos en el mercado laboral en permanente transformación. El mercado laboral latinoamericano es un mercado tremendamente dinámico y que experimenta en estos años las transformaciones sociodemográficas, educativas y culturales que se generaron a partir de los 70s, 80s y 90s. Sobre todo esos últimos años. Nosotros estamos seleccionando lo que fueron hijos de esas condiciones culturales, sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es volverme una empresa activa. Me vuelvo una empresa activa cuando publico en todos los dispositivos y soportes, sean digitales, gráficos y los canales de comunicación, publico permanentemente que estamos reclutando personal. Lo cual no implica que estés seleccionando, implica que estás armando tus bases de datos. Una vez que yo armé mi base de datos, que la tengo segmentada, dividida por franjas de edad, por calificación, etc. Es importante contar con un perfil. Es el insumo básico que el selector tiene a la hora de buscar el mejor candidato. En este sentido, recuerden lo que yo les decía antes. El perfil se constituye a partir de las competencias que exige y va a exigir el puesto. No a partir de la descripción de los atributos o características personales de un ocupante de ese puesto. Fundamentalmente esto a veces parece una verdad de perogrullo, pero es fundamental repetirlo. Acá les dejamos algunos datos de cómo hacer un perfil. No me quiero meter mucho en estos temas porque ustedes igual lo van a tener disponible en la web. Pero básicamente lo que estoy haciendo es buscar los aspectos comunes y cotidianos del cargo. Las cosas con las cuales la persona se va a topar. Tengo que buscar, obviamente, a través de la opinión del supervisor directo, a través de la descripción de puestos si existe, a través de entrevistas y observaciones directas y cotidianas sobre la persona que está desarrollando ese puesto. Un segundo punto es la educación y experiencia previa. Y acá vamos a hacer un pequeño parate. ¿Por qué? Porque los años de sobreoferta laboral, sobre todo los noventas, ese diseño de los noventas, nos mal acostumbraron. Nos acostumbraron a que conseguíamos bueno, bonito y barato. ¿Por qué? Porque había poca demanda laboral. O sea, eran economías con alto nivel de desempleo. Estamos hablando de una media latinoamericana de dos dígitos, ¿no? De entre un 10 y un 17%, llegando a casos extremos en Argentina, en plenas crisis macroeconómicas, de casi un 22-23% de la población económicamente activa desocupada. Por lo tanto, había gente para reclutar. Eso nos llevó a cometer uno de los errores más graves que existen en los procesos de selección, que es la sobrecalificación. Tomo una persona que tenga un nivel de calificación alto y lo pongo a hacer un trabajo que exija un nivel de calificación mínimo, indispensable o básico. ¿Por qué lo hago? ¿Y por qué es barato? ¿No? Esa era la respuesta. ¿O por qué no voy a elegir a alguien que es muy bueno si lo tengo disponible? Bueno, eso ha llevado a que hoy tengamos problemas de motivación. Porque las personas que están sobrecalificadas para ese puesto, lo que te plantean precisamente es esas condiciones de motivación. Si quieren, podemos hacer un pequeño parate en el cual recopilo algunas de las preguntas que me quieran hacer, si está todo claro. Bueno, quiero escucharlos un poco ustedes también. Les recuerdo que en el recuadro de abajo a la derecha donde dice Questions, ustedes pueden insertar esas preguntas. Gracias. 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 ¿Está todo claro hasta ahora? Bien, yo les recuerdo la metodología que habíamos generado en el primer webinar, esta idea de yo poder compartir con ustedes algunas preguntas que me hacen, salvo que sean preguntas muy privadas, me gustaría generar esa comunidad de aprendizaje. Por lo cual, por ejemplo, vamos a tomar la de Marcela Ramírez. Marcela dice, ¿a qué se refiere cuando dice técnicas de incidentes críticos? Fundamentalmente hacer un seguimiento cotidiano de aquellas situaciones con las cuales el puesto se topa. Aquellas situaciones que tiene que resolver, aquellas situaciones que son más complicadas, aquellas cuestiones que el ocupante de ese puesto va a encontrarse cuando tenga que laborar cotidianamente. Esos incidentes críticos, por ejemplo, te van a permitir, Marcela, y le van a permitir a todos, ver cuáles son los puntos más ríspidos o cuáles son los puntos más complejos que se topa diariamente ese puesto en la operatoria laboral. A partir de eso yo puedo inferir qué competencias básicas de aptitud técnica el puesto va a necesitar y qué competencias de nivel superior o metacompetencias actitudinales va a tener que desarrollar. Espero haber sido claro. Si no hay ninguna pregunta más, avanzamos. Igual vamos a hacer otro parate en 10 minutos más o menos. Estábamos en cómo realizar un perfil. Ahí yo les dejaba esa primera apreciación de deberes, responsabilidades y cargo, y de educación y experiencia previa. Vamos a seguir. Ocasionalmente podemos balancear, como dice ahí, menor educación con mayor experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia, bueno, me viene a suplir una de las dos dimensiones. No obstante, bueno, es importante tratar de acomodar las dos. Y las otras cuestiones que no son menores y que vienen cubriendo un espectro cada vez más grande son aquellas llamadas de actitud, son competencias actitudinales. Las competencias de puesto muchas veces las personas las traen. Las competencias técnicas que exige el puesto las traen. O vos la buscás en la selección. O es lo que habitualmente uno ve en la selección. En la selección uno ve lo que se llama punta de iceberg. Ve aquellas competencias umbrales que le permiten a la persona ingresar en la empresa a partir de los conocimientos técnicos. No obstante, cada vez más y cuanto más uno asciende en la escala organizacional, comienzan a tener mayor prevalencia y mayor importancia lo que se llama cuestiones de actitud o competencias de actitud. O sea, cuestiones de comportamiento, cuestiones que tienen que ver con aquellas situaciones más soft, ¿no? Como, por ejemplo, requisitos intangibles de capacidad para llevarse bien con la gente, proactividad, autocontrol, autoconfianza, creatividad, presentación personal, temperamento, estabilidad emocional, flexibilidad. Pensemos, por ejemplo, a ver, pensemos un vendedor de concesionaria tiene que cumplir, por ejemplo, como competencias actitudinales, capacidad para llevarse bien con la gente, obviamente, proactividad en el manejo de prospectos de venta o de un plan de ventas, autocontrol emocional, sabemos cómo son los clientes hoy en cuanto a sus exigencias, creatividad para tratar de resolver una situación X que le plantea un cliente, ni hablar de presentación personal, temperamento, temperamento. Un vendedor está preparado para muchos no, ¿sí? Está preparado para escuchar esos no y sobreponerse fundamentalmente. Flexibilidad, lo que le plantea el cliente, etc. Pensemos en personal de administración, donde estamos viendo cuestiones como autoconfianza, bueno, vendedor, obviamente, también autoconfianza, estamos viendo cuestiones de flexibilidad, también capacidad para llevarse bien con la gente, ¿no? Si hoy pensamos que una concesionaria es una unidad que se integra a partir de servicios taller, servicios post-venta y taller, repuestos muchas veces, ventas y administración, capacidad para llevarse bien con la gente, autocontrol, estabilidad emocional y flexibilidad, son competencias actitudinales genéricas que deberían tener todos aquellos que ocupan posiciones en la concesionaria. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo? O sea, yo tengo dos opciones a la hora de cubrir una vacante. Esto que se llama reclutamiento interno o job posting o autopostulación, que implica un movimiento de búsqueda interna promocional en lo ya existente en la concesionaria o en la organización. De movida les digo que esto genera un impulso motivacional muy fuerte ligado a la carrera, por ejemplo, de las personas, una mayor motivación interna. ¿Qué es más económico? Sí, porque vos ya tenés tu base de datos, tus referidos, tus conocidos. Que es mucho más rápido, sí, porque la persona ya conoce a la empresa, sus productos y su cultura. Y que de alguna manera implica un retorno de la inversión en formación. La desventaja es que exista potencial de desarrollo en las personas que vos tengas, que obviamente te incrementa el nivel de conflicto interno y competencia interna, para lo cual todo proceso de job posting debe ser tremendamente transparente, visible y conocido por todos los miembros de la organización. O sea, ¿qué es lo que se exige para que vos te puedas autopostular? Y muchas veces pone un freno a la renovación del personal, a esta cuestión de que meter sangre nueva siempre es importante. No obstante, a mí es un proceso que para determinadas posiciones, por ejemplo, ascensos, me gusta. Me parece una muy buena herramienta para generar, para volver a religar a las personas con su plan de carreras y para poder trabajar como política de retention management, de retención de personas. Recrutamiento externo. Recrutamiento externo, sea a través de un aviso que saco en el diario o en las revistas especializadas o en la tele, o a través de una agencia de colocación o una agencia de empleo o una agencia de personal temporario, o a través de una selectora profesional que se encargue de seleccionar en el segmento de concesionarias. Esto es importante también. Yo les recomendaría que si van a hacer un reclutamiento externo tercerizado, o sea, a través de una selectora, busquen a aquellas que tienen mucha experiencia en el ramo, que tienen mucha experiencia en el sector. ¿Por qué? Porque están buscando, en el caso de las concesionarias, un perfil tremendamente específico de personal. ¿Qué ventajas tiene el reclutamiento externo? Bueno, sangre nueva a la organización, aprovecha recursos humanos que ya están formados externamente, muchos tienen que ver con el headhunting, o sea, salgo a cazar talentos o a robárselos a otra empresa. Esto es ético. Y es el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios, cuando la oferta es escasa, uno lo que sale a reclutar a aquellas personas que están inconformes o desconformes en su propia empresa. ¿Qué otras ventajas? Bueno, controla la presión interna por los ascensos, fundamentalmente. Desventajas, los costosa que es y los tiempos de tardanza. Cualquier buen proceso de reclutamiento externo, de selección externa, externa, perdón, te lleva por lo menos 15 días, 20 días, casi un mes muchas veces. Costo y tiempo de aclimatamiento del nuevo, o sea, tengo que meter a una persona nueva en organización con el proceso de inducción y tengo tres meses más o menos de trabajo. Me genera un proceso de desmotivación para los que estaban ahí esperando ocupar determinados puestos, ¿no? Y obviamente puede generar problemas de equidad salarial. ¿Por qué? Yo salí a hacer un headhunting, una casa de talento. Busqué a una persona que ya estaba trabajando en otra empresa y le tengo que hacer una oferta muy tentadora para que cambie a esa empresa y venga a mi empresa. Y obviamente muchas veces, haciendo esa oferta muy tentadora, me zafo de mi política salarial, ¿no? Eso pasa. Y me genera una cuestión ahí de impactos muy fuertes a nivel externo. Bueno, esto es un poco lo que yo le estaba diciendo recién, ¿no? ¿Qué es lo outsourcing? O sea, es la tercerización de la selección, ¿no? ¿Cuándo busco una selectora? ¿Cuándo me conviene buscar una selectora? Cuando tengo que hacer búsquedas confidenciales. Esto es gerencias, niveles de reportes altos generalmente, o el puesto para el cual estoy buscando está ocupado por una persona que no sabe que la voy a desvincular. Entonces hago esa selección. Cuando hago headhunting, el headhunting es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer yo como empresa y eso sí es una falla ética muy grande o queda muy mal desde el punto de vista de la imagen externa de la organización, salir a buscar el nombre de la organización. Cuando necesito imparcialidad, pasan las pymes familiares, donde cada cual trae su currículum bajo el brazo, ¿no? Entonces yo muchas veces, como para no generar más rispideces entre los socios directores de la firma, lo que hago es buscar una selectora externa que me brinda mi imparcialidad a partir de evaluar a todos los postulantes que inclusive traigan los socios directores. Y después por una disminución de costos fijos. O sea, si yo tengo que dedicar un recurso humano a publicar un aviso, a hacer toda la selección externa, bueno, me genera un costo de distancia. Una vez que defino las opciones, tengo que buscar lo que se llama canales de búsqueda. Si los canales van a ser desde las empresas, a través del área de recursos humanos, de administración o de quien sea, si voy a hacer un reclutamiento interno a través de referidos, si tercerizo, buscando selectoras a nivel nacional o a nivel local, que ya provean a la empresa de sus postulantes finales, cómo funciona una selectora, con una base ya de reclutada, en el cual yo le digo que necesito que me presente tres o cinco currículums preseleccionados para que yo luego haga la selección definitiva. ¿Quién es yo? El dueño de la empresa, el gerente de la empresa, el jefe directo de la persona. Y tercero, los solicitantes espontáneos. Por lo cual yo les decía, es muy bueno que ustedes vendan, hagan un branding de la empresa en la comunidad, en el sentido de decirle a la comunidad que ustedes están reclutando constantemente, o que están seleccionando en este momento. Cosa de aprovechar el canal de solicitantes espontáneos. Este canal de solicitantes espontáneos, si está bien administrado y si genera una muy buena base de datos de recursos humanos, a mí me genera un ahorro de dinero y de tiempo muy apreciable. Podemos tomarnos cinco minutos por si quieren hacerme alguna pregunta, si a ustedes les queda claro lo que estamos planteando, etc. Recuerden ir a el recuadro de questions, etc. Bueno, la pregunta que me hace Leandro, la verdad que no se la puedo responder. No porque no corresponde. Leandro me pregunta si podemos recomendar alguna selectora. Todas las importantes que hoy están en el mercado son buenas. Desde aquí, obviamente, yo no lo puedo hacer porque es un canal de autológica. Lo que sí podemos hacer es que si ustedes me envían un correo electrónico a la dirección que ustedes ya conocen, o inclusive a la gente de ATL, y ATL me lo reenvía a su vez a mí, yo le puedo hacer una recomendación en privado de alguna selectora, no hay ningún problema. Bien. Seguimos entonces. Veo que el frío los tiene muy aletargados, sobre todo a los argentinos. Bien. Estoy leyendo un mensaje de Ima Pruna y alguno de Elaine. Ahora lo voy a responder. Ima dice, bueno, que es una psicóloga española, recién venida hace un año, y que se está acostumbrando a la sociedad argentina. Te va a llevar más de un año acostumbrarte a la sociedad argentina, probablemente. Y bueno, en primer término, era flexible, dice Ima. Y de pronto tuve que volverme más drástica. ¿Será negativo? Esto parece un consultorio médico. Me duele tal cosa. ¿Será negativo? No. Yo creo que la rigidez que plantea Ima es fundamental en la selección. ¿Por qué? Porque somos una cultura muy particular. Somos una cultura muy particular y el momento de la selección incluye dureza muchas veces. No solo flexibilidad. Incluye la dureza decirle a una persona que no califica. Incluye la dureza decirle a un currículum que no, directamente. No puedo nombrar a la empresa, pero tengo casos en los cuales, por una muy mala selección, una concesionaria ha contratado mal y ha generado para sí problemas de mantenimiento y de sostenimiento de la persona dentro de la organización. Por lo tanto, Ima me parece que es fundamental, en cierto sentido, ponerse rígido. Elaine Toledo plantea, desde Onda, creo que lo importante de una selectora es que sea una suerte de socia con la empresa en el proceso de selección. Es fundamental y dejárselo bien en claro. Dejárselo bien en claro. O sea, ¿qué pasa cuando una selectora, por ejemplo, hizo una selección muy lábil, muy livianita, y me tiró cinco currículum por la cabeza casi desprejuiciadamente? Y no funcionó ninguno de los cinco. Se está usando, se está destilando generar contratos o convenios por los cuales, si no funcionaron ninguno de todos los que vos me enviaste por causas no atribuibles directamente a la empresa, la próxima selección la deba hacer cubriendo los costos la propia selectora. Entonces, me parece que eso también es importante y que ustedes lo tienen que aclarar. Bien, vamos a ir siguiendo. La calidad de la selección depende del involucramiento de la selectora y de la empresa, y si Elaine, por supuesto, en ese sentido yo le tengo que brindar tiempo a la selectora para que la selectora comprenda realmente qué competencias yo estoy necesitando. En este tiempo se lo tiene que brindar el dueño, el encargado de recursos humanos, el sector de administración que lo haga, e inclusive los jefes y supervisores directos. Respondiendo a Julio Álvarez, que me pregunta dónde puede bajar esta presentación, en el Facebook de Autológica, www.facebook.com.autológica. Julio también me pregunta si es recomendable utilizar los buscadores de talento vía internet, cuán fiables son. La verdad, no tengo mucha experiencia en esa búsqueda, prefiero todavía los métodos tradicionales. En ese sentido, cuando uno busca talento, necesita una precisión mayúscula en la herramienta de selección. La internet es un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad, muchas veces. Por lo cual, yo lo que puedo hacer es un primer reclutamiento, en todo caso, pero no confiaría demasiado en determinados buscadores de talento. Muchos de ellos son herramientas externas de selectoras físicas. Por lo cual, me parece, siendo las selectoras físicas, tienen más fiabilidad. Bien, pasamos. Pasamos porque estamos medio apurados con el tiempo. Bien, esto ya lo estuvimos hablando. Tiene que ver con la construcción de bases de datos. No me voy a detener mucho acá porque, bueno, porque ya se lo avancé y porque lo van a tener ahí en el Facebook. Pero, fundamentalmente, la base de datos me permite una buena administración del reclutamiento de recursos humanos. Sí me gustaría que ustedes vean el tercer punto donde dice fuentes de referencia externa. Las fuentes de referencia externa son universidades, instituciones técnicas, colegios, sindicatos, asociaciones profesionales. El mismo Estado. El Estado tiene agencias de colocación y empleo en algunos de los países. Hay que buscarlos, hay que contactarse con esas personas, hay que tener una buena red, ¿no? Hacer un buen networking, hay que tener una muy buena red de referentes e informantes clave. ¿Por qué? Porque esas instituciones, sean universidades, colegios técnicos, sindicatos, centros comerciales, centros industriales, asociaciones profesionales y el mismo Estado, ya tienen una base de datos que yo muchas veces no tengo por costo o por tiempo. Puedo hacer reclutamiento por correo directo, también lo hemos visto. Esto lo usan mucho los americanos del norte, los norteamericanos. A través de la base de datos externa de colegios y de universidades, en esa base de datos figuran, por ejemplo, los mejores promedios de los últimos tres años. Las universidades americanas lo que hacen es hacer un headhunting, ¿no? Enviar directamente publicidad y normas de reclutamiento, formas de reclutamiento a los domicilios de estas personas, no solo a los correos electrónicos. Nosotros no lo tenemos muy extendido todavía en nuestro país, ni siquiera en Latinoamérica, pero es una muy buena herramienta para sorprender generalmente a aquellos talentos. Esto es si, bueno, uso determinados canales dentro de la empresa. Ahora bien, si tengo un departamento de recursos humanos, o sea, yo soy una organización que tiene una estructura y un diseño organizacional determinado que me permite tener un departamento de recursos humanos o al menos dos personas en recursos humanos. El inicio, ¿por dónde voy? ¿Sí? En muchas concesionarias, recursos humanos le cae por la cabeza a la persona que hace administración. Le tiran, como ve que tiene papelitos en la mano y maneja muchos, algunos flujos de algunos procedimientos internos, le tiramos por la cabeza también recursos humanos. Y ahí hacemos crisis, ¿por qué? Porque, bueno, hay que estar preparado para determinadas cuestiones. ¿Por dónde empiezo? Bueno, empecería yo definiendo el perfil, fundamentalmente. Definiendo el perfil, a mí me permite establecer lo que yo necesito. Elegir el canal de búsqueda, si va a ser espontáneo, referido, interno, externo, vía selectora, un aviso en el diario. Preseleccionar los currículum vitae a través de tres columnas. Esto es casi algo muy artesanal, ¿no? Pero decir, bueno, recomendación fundamental, dos columnas, los no, los sí y los ni. ¿Por qué? Porque, bueno, los no, los no definitivos. Los sí es lo que me gustaron y los ni, los que no son no definitivos, pero si no hay sí, podrían transformarse en sí. Van a ver que la columna de ni es una columna interesante. La columna de sí es una columna baja o flaquita y la columna de no va a ser una columna enorme. El próximo paso es entrevistar y evaluar, elegir a los finalistas y definir la inducción. ¿Recibo los currículum vitae? Bueno, a esto es lo que yo les decía de los ni, los sí, los no. Sobre todo la rotulación para clasificar la búsqueda. Bien. Una vez que recibo el currículum vitae, ¿cómo se lee un currículum vitae? Hay un error ahí en el título, dice currículum vital. Pero bueno, vamos a perdonar al corrector automático del PowerPoint. ¿Cómo se lee un currículum vitae? ¿Cómo se compara el currículum vitae con el perfil? Verifique en primera instancia los aspectos formales. Estos aspectos son, obviamente, presentación, prolijidad, escritura, errores ortográficos o extensión que el currículum tenga. Hay que desalentar los currículums kilométricos. Si es posible, los currículums deben estipularse en no más de dos carillas. Porque no tengo tiempo para leer tanto tampoco. Luego, se pasa a los aspectos más bien estructurales. Esos aspectos estructurales son, fundamentalmente, esto. Edad, sexo, estado civil y estudio. Eso para ver si va encajando en los aspectos más formales del perfil. Si la persona cumple la franja etaria que necesita el puesto. Si tiene el nivel de estudios necesarios que me pide la descripción de puestos, etc. Luego, los aspectos funcionales. De los aspectos funcionales es interesante la frecuencia de rotación. Hace 10 años, en el mercado, lo que se analizaba era si la persona rotó mucho tiempo por varias empresas, es un mal signo. Hoy, la verdad, que la biblioteca como que está partida. Algunos lo toman como un buen signo porque dicen, no, pero es una persona proactiva, está enganchada, tiene ganas de crecimiento, etc. Y otros lo toman como un síntoma de inestabilidad de los vínculos laborales. Esto depende para los puestos. Sí, depende para los puestos. Si yo estoy buscando puestos de alta especialización técnica, que la persona haya rotado durante mucho tiempo por muchas empresas, la verdad que me puede provocar un dolor de cabeza. Si son vendedores, es más usual e inclusive hasta es mejor visto a veces. Luego veo el nivel formal. Presentación y diseño. Bueno, no me voy a detener ahí, obviamente, ustedes después lo bajan. Pero lo que estoy evaluando acá, fundamentalmente, es cómo la persona se presenta a través de la hojita que nos prepara. Desde el sentido de la realidad y del criterio que esa persona tenga. Si me sacó una foto bajada de su Facebook en medio de una fiesta de frases y me la puso en el currículum vital, ya tengo un criterio determinado. Si me mandó otra foto un poco más formal, bueno, fíjense ustedes que por ahí no digo que sean definitorios, pero son indicadores como para ir analizando lo que la persona postula. Bueno, luego paso al análisis de la consistencia. Lo que tengo que analizar es la consistencia entre el currículum vital postulado y el perfil de propuesto. Acá van los sí, los ni y los no. Recuerden, los ni, porque son importantes, porque es mirar con cariño la poca oferta de calidad laboral que exista. Una segunda tarea es verificar la historia laboral resumida en el CV. Acá lo que yo tengo que ver, fundamentalmente, es cualificar los empleos anteriores. No cuantificar, no me importa solamente cuántos tuvo, sino qué tipo de empleo la persona tuvo. Y ver una cualificación cronológica. O sea, si ha pasado de puestos de menor estándar o de menor calidad a puestos de mayor calidad. O si es oscilante, ha pasado de puestos de menor calidad a mayor calidad, a menor calidad, a mayor calidad, a menor calidad. Eso, ténganlo en cuenta porque es importante. La primera, o sea, una cronología de crecimiento incremental en la calidad del puesto, nos indica que la persona tiene claro, generalmente, qué es lo que exige de su puesto de trabajo y va acompañando su evolución personal y profesional con los trabajos que elige. La segunda puede implicar cierta sensación de inestabilidad laboral o de precariedad en los vínculos laborales. Pregunten por los espacios en blanco, qué es lo que pasó entre una brecha laboral y otra. Fíjense la frecuencia de la movilidad y la rotación laboral. Vean los pases horizontales y los pases verticales. O sea, cuando cambia entre una empresa y otra empresa, ¿qué cambió? Por el mismo nivel, lo que puede implicar alguna cuestión de inestabilidad o precariedad laboral o pasó verticalmente. Lo que puede implicar que esa persona, lo que ha hecho, ha crecido cronológicamente y de calidad en la organización. ¿Hasta aquí estamos? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Bien. Perfecto. Seguimos. Vamos bien por lo que veo. Eso es bueno. O se fueron todos. Pero he tenido tres respuestas, al menos. Bien. Seguimos. La entrevista de selección. A ver. Ideal que uno esté preparado para hacer entrevistas de selección. Si uno tiene formación psicológica, es fundamental. Si uno tiene... Bueno, si ha hecho algún curso de entrevistas de selección. Si ha participado en algún seminario sobre técnicas de selección de personal. También es básico. Lo que tiene que tener un selector es una buena calidad de preguntas. Y una amplitud de escucha activa. No es el selector quien habla, sino es la persona a la que se debe desplayar. Y el selector lo que debe hacer es hacer las preguntas correctas. Las preguntas adecuadas en ese instante y en ese momento. Ahí está la diferencia. Fundamentalmente uno tiene que destinar tiempo suficiente a la entrevista. Planificando, bueno, la reserva en el ámbito donde se desarrolla la entrevista. Porque le puedo llegar a hacer preguntas medio incómodas. No permitir interrupciones telefónicas o personales. Tengo que estar tranquila en ese momento y tranquilo en ese momento en la selección. Verificar que el postulante se halle cómodo. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual el postulante está en tensión de estrés. En tensión nerviosa. Se está jugando mucho. Por lo tanto yo le tengo que favorecer la comodidad para que se pueda desplayar. Que se ocupen lugares destinados y apropiados a ambos. A mí me ha tocado hacer entrevistas en las cuales parecíamos que estábamos todos amontonados adentro de un ascensor con incomodidad absoluta. En el cual la persona no podía desarrollarse ni podíamos tomar nota. Prevean realizar anotaciones. A mí me gusta mucho anotar sobre los CV. Sobre los currículum vitae. Aquellas cosas que me van diciendo las personas. O sobre formularios de selección. Que existen formularios de selección muy básicos. En los cuales uno anota la impresión que la persona le causó. Los aspectos formales. Si pasó o no pasó. Los aspectos formales. Y si pasó o no pasó la entrevista. Pero es importante que queden con esas anotaciones personales. Que les van surgiendo en el mismo momento de la entrevista. Porque son de alguna manera huella fresca. Realicen preguntas genéricas. Generalmente cómo es su historia laboral. Cómo es un día típico de trabajo para ustedes. Son preguntas de inicio. Son preguntas como para romper el hielo. Son preguntas para que la persona se explaye. Y nos cuente y la escuchemos. Y a partir de escucharla. Nosotros generemos la repregunta. No vayan con muchas preguntas prefabricadas. Las preguntas prefabricadas son las preguntas de inicio. Es decir, bueno, a ver, contanos un poco de tu vida. Contanos a qué te dedicás. Contanos qué es lo que vos solés hacer. Contanos qué relación vos tenés con el trabajo. Etcétera. Es importante realizar preguntas claras. Pónganse en el lugar del candidato. Comprendan el nerviosismo. Algunos electores te dicen, no, se puso nervioso. ¿Y qué esperás que se ponga? Calmo. No es un Buda. No estoy seleccionando un Dalai Lama. Lo que estoy seleccionando es una persona que se está jugando mucho para acceder a un puesto que quiere. Y por lo tanto se va a poner nerviosa. Presten atención a las verbalizaciones. La persona dice lo que quiere decir. Inclusive cuando quiere ocultar algo. Por lo tanto tengo que prestar mucha atención a lo que la persona verbaliza. Qué sé yo. Me ha pasado, por ejemplo, estar seleccionando a un encargado de despacho de logística para un depósito de una empresa. Y yo a estar haciéndole la selección con el dueño. Y al dueño le gustaba como venía la entrevista. Y a mí se me ocurrió hacerle una pregunta no tramposa. Pero sí una pregunta para ver cómo la persona me responde. ¿Sí? Y le hice una pregunta muy simple. Digo, bueno, ¿vos con quién vivís? Y esta persona me dice, bueno, yo estoy al cuidado de mi abuela. Que es una persona mayor. Que tiene algún problema, etc. Le digo, bueno, permíteme hacerte una pregunta simple de lógica o de laboratorio. ¿Qué sucede si tu abuela no lo permite a Dios? Tiene algún accidente. Y se cae en la bañera. Y tiene un problema. Y se cayó a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. ¿Qué harías vos? Entonces la persona me responde. Dice, bueno, yo llamo a la emergencia, al hospital, al médico, al sanatorio, etc. Agarro y la llevo. ¿Y después qué haces? Le digo. Bueno, después llamo a mi mamá, a mi familiar, a la familia de mi abuela, a la obra social, etc. ¿Y después qué haces? Y después sigo con mi contacto, llamando a tal cosa. Y después, ah, y después lo llamo a ustedes. Lo cual para mí me generó una dualidad ética. Porque, digo, le hice una pregunta capciosa, una pregunta que lo pone en un dilema. Y no me respondió lo que yo quería que me responda. En primera instancia, quizá me debería haber respondido. No, mirá, yo me ocupo de mi abuela. Pero automáticamente te estoy llamando y estoy avisando a la empresa que yo tengo este y este y este problema. Y generemos un plan B. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando un encargado de logística. Estaba buscando un encargado de despacho de un depósito. Que tenía que abrir a las 5 de la mañana, para las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, perdón, los camiones estén cargados. Para las 7 de la mañana tener el despacho ya listo. Para que a las 8 de la mañana los productos estén en las sucursales. Para las 9 de la mañana estar vendiéndoselo a un cliente. Y el relato que me decía esta persona es que recién a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, quizá en una de esas me llamaba o no me llamaba. Entonces, son preguntas tramposas. Son preguntas que lo ponen en un dilema crítico. De aquí me quedo con esto, fundamentalmente. No transfieran, no traten de inducir respuestas de acuerdo a sus simpatías. Traten de inducir respuestas de acuerdo a situaciones laborales que se van a topar. Como yo hice recién con este ejemplo del depósito. Traten de hacer una pregunta a la vez. Traten de no proyectar en el otro. De no proyectar qué cosa. Y de no proyectar simpatía. De no verse reflejados en el otro. Porque eso va a contaminar el proceso de selección. Algunos consejos muy rápidos. Familiarícese con el perfil que el individuo va a entrevistar. Del individuo a entrevistar, perdón. Permita que el entrevistado hable y se esplaye. Es el momento del entrevistado, no es el momento del selector para que se luzca. Realicen preguntas focales sobre historial de trabajo, educación obtenida y competencias del cargo vacante. Focales. Focales. Traten de ver si esa persona va a ser flexible, si el perfil dice flexibilidad. O va a ser rígida si el perfil exige rigidez. Entonces, hagan preguntas en las cuales las personas puedan ver cómo innovan, por ejemplo. Si quieren buscar flexibilidad. Permitan que el solicitante realice preguntas. En la pregunta muchas veces está el proceso intelectivo. O sea, una persona que puede realizar una muy buena pregunta es una persona que tiene capacidad intelectual interesante. Estimulan a que hable. Vean el proceso de verbalización y construcción de argumentos coherentes. Vean cuando a ustedes le preguntan, bueno, contame cómo es un día típico de tu vida. Contame cómo fue tu historia laboral. Fíjense si las personas pueden hacer una cronología. Pueden arrancar desde, bueno, yo iba al colegio inicial y en el colegio inicial me gustaba tal cosa. Después pasé a la educación media, después a la universidad, después tuve un trabajo, otro trabajo. O son inconexas. Cuentan cosas salteadas. Eso también es importante. Preguntas. Esto lo vamos a pasar medio rápido, ¿no? Pero ¿qué tipo de preguntas uno tiene? Bueno, preguntas cerradas yo lo que busco es definición y toma de posiciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué haría frente a tal y tal y tal situación? Preguntas de sondeo. ¿Por qué dejaste tal trabajo? ¿Qué sucedió cuando te plantearon tal situación? ¿Cómo resolviste tal situación que se dio? Hipotéticas. Esta que yo le hice a la persona en el depósito. ¿Qué harías vos si ocurre tal cosa, no? No. Preguntas no recomendadas. Preguntas intencionadas. Por ejemplo, que elija entre dos opciones indeseadas. Son preguntas que lo ponen entre la espada y la pared a la persona. Y la verdad que uno no todos los días se topa con situaciones en las cuales tenga dilemas éticos muy fuertes, ¿no? Entonces, también son importantes. Preguntas de provocación. Son preguntas de provocación que tienen que ver con aspectos privados o aspectos íntimos de la persona. Ahí no hay que meterse. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la persona ahí está respondiendo desde un grado de extrema vulnerabilidad. Y está escondiendo cosas y está bien que las esconda. Capciosas. ¿Usted quiere crecer en la vida? Y son preguntas que realmente no tienen sentido. Porque probablemente te digan sí. Difícilmente te digan, no, la verdad que yo no quiero crecer. No quiero terminar mi carrera ni nada. Entonces, no tiene sentido. No suman nada. Bueno, el cierre es verifique sus notas. Que las tenga todas, que no le hayan quedado ninguna duda. Complete los formularios de registro si los tiene. Repase los datos del personal entrevistado. Los datos personales de la persona. Y comente cómo sigue la cosa. Dígale, bueno, miren, este proceso sigue así. Esta fue la segunda entrevista. Va a pasar a un test o una evaluación psicotécnica. Y luego pasará a una entrevista definitoria o final. Es fundamental esto porque es parte del respeto que nosotros tenemos a la persona. Nos metemos en un tema que vamos a pasar un poco de alto. Porque obviamente este tema exige fundamentalmente que nosotros subcontratemos personas que estén capacitadas para hacerlo. Que son las evaluaciones. Sean psicológicas o las técnicas. Bueno, las técnicas muchas veces las puede hacer personal de la propia empresa. Las psicológicas necesitamos un personal preparado. Que sean psicólogos matriculados y recibidos. O los asesmen. Los asesmen son laboratorios en los cuales yo pongo a los cinco postulantes, si los tengo, a tratar de resolver determinada situación. Obviamente un buen asesmen debería ser manejado por una persona que esté preparada para eso. Evaluaciones o análisis de potencial. También con recomendación de acompañamiento psicológico. O con personas que sepan hacerlo realmente. O que ustedes han sido entrenadas durante mucho tiempo en esto. Pruebas de idioma para aquellas empresas que estén más bien internacionalizadas. Bueno, esto lo dejo básicamente. Ahí lo que ustedes tienen es una rápida enumeración de test y de test que generalmente se usa. Algunos ya prácticamente no se están usando más. Pero bueno, esto obviamente cuando uno contrata un análisis de potencial. O una evaluación de potencial o un análisis de selección de personal a través de un psicólogo maneja habitualmente determinados test que son muy fiables. Las pruebas son pruebas de conocimientos técnicos y de situación. O sea, lo pongo en situación. A veces los asesmen, centre, son pruebas. ¿Qué hago? Medir las destrezas y las competencias de aptitud. No de actitud. De aptitud técnica. De precisión técnica. De ese candidato. Las pruebas situacionales. Tienen que ver con pruebas en las cuales yo lo que busco es ver la naturaleza conductual. O sea, el comportamiento y la conducta de la persona frente a situaciones conflictivas. Bien, esto lo vamos a pasar porque ya lo estamos viendo. Ok. Hemos visto. Ahora voy a responder algunas preguntas que me está haciendo Rolando Avilés. Pero hemos visto a lo largo de esta hora una gran cantidad de cosas apretadas. Recuerden que los webinars son disparadores. Son presentaciones de temas que son muy profundos, que son complejos, que requieren mucho desarrollo. Pero que de alguna manera lo que busca el webinar es generar una comunidad de intercambio y de aprendizajes, de ideas. Generar inquietudes. Generar disparadores. Es decir, estaremos seleccionando bien, no estaremos seleccionando bien. Tenemos los perfiles de puestos, no tenemos los perfiles de puestos, etc. Fundamentalmente, para aprovechar bien este webinar, yo creo que lo que sería esencial es que ustedes puedan diseñar un procedimiento de selección de personal que estipule si la selección la van a hacer ustedes a nivel interno, si va a haber autopostulación, para qué puesto va a haber autopostulación, o si van a hacer una selección o un reclutamiento externo. Y si ese reclutamiento externo va a ser a través de un canal tercerizado, de outsourcing, de una consultora, o lo van a hacer ustedes a través de la publicación de un aviso, o etc. Y a partir de ahí, analicen la recepción de los currículum vitae, entrevisten a las personas, definan si van a hacer ustedes la entrevista o si la van a tercerizar en un profesional, fundamentalmente. Lo demás tiene que ver con, bueno, definen el perfil a partir de la descripción de puestos. O si no tienen perfil, no van a hacer buenas selecciones, directamente. He recorrido una gran cantidad de empresas y algunas concesionarias en los cuales los perfiles duermen en las descripciones de puestos como forma formal. Están ahí porque lo exige alguien, pero no se utilizan en el momento de la descripción. He visto de la selección. He visto otras concesionarias en las cuales los currículums se arrojan a la basura. O están todos amontonados en una carpeta o en una caja. Lo cual es perder una base de datos fundamentales. Pónganse a trabajar en el armado y en la búsqueda de todos esos currículums que han llegado y tipologícenlo por diferentes tipos de bases de datos. ¿Para qué? Para tener una herramienta de reclutamiento rápido. Yo comenzaría fundamentalmente por ahí en el negocio de las concesionarias. Voy a responder algunas de las preguntas que me hicieron. Rolando me dice... Bueno, el tema de la conformación familiar. Sí, es cierto. Lo que pasa es que eso es un tema... A ver, es un tema medio complejo. Es un tema medio complejo ¿por qué? Porque primero cambió demográficamente la cosa. Tenemos posadolescentes que se quedan a vivir en la casa de los padres y que tienen una relación determinada con el trabajo porque no tienen apremio económico. O sea, si yo vivo con mis padres y vos me pagás determinado sueldo, puedo decidir dejar la empresa e irme a otra empresa rápidamente. Ya la cosa cambia cuando uno tiene hijos y tiene que mantener un núcleo familiar. Entonces uno ya está buscando, por ejemplo, determinados perfiles. En algunas empresas se está seleccionando madres con carga familiar ya maduras. ¿Por qué? Porque tienen una fuerte contracción al trabajo y mucha responsabilidad de carga familiar. En ese sentido, la conformación del grupo familiar es importante porque te da algunos indicios. Te da algunos indicios de cómo las personas se van a comprometer con la organización. Si tiene o no tiene pareja formal, qué sé yo, la inestabilidad emocional a veces viene del punto de vista de que vos podés tener una familia constituida y soy inestable emocionalmente porque, qué sé yo, no podés resolver la separación o la deconstrucción del núcleo familiar. Yo creo que la estabilidad emocional es muy difícil de medir porque tiene que ver con la cotidianidad de la persona. Te vas a enterar probablemente en el mismo momento en el cual la persona esté elaborando. Para lo cual, por eso es importante afinar mucho con profesionales psicológicos de la psicología el momento del análisis de la selección del personal. Marcela Ramírez comparte algo con nosotros. ¿Es fundamental preparar las preguntas con anterioridad en la entrevista? Sí, por supuesto, Marcela. Sobre todo aquellas preguntas genéricas o las que se llaman preguntas gatillo o preguntas disparadoras que animen a la persona a hablar. Lo que sí es importante es que ustedes se reserven la capacidad de escucha como para hacer repreguntas a partir de los argumentos que la persona comparte con nosotros porque ahí vemos cómo la persona reprocesa y procesa lo que nosotros le planteamos, lo cual es una actitud y una actitud laboral muy importante. Dice Rolando, bueno, nuestra evaluación en la entrevista luego de la selección de la consultora, ¿en qué se debería enfocar? Fundamentalmente se debería enfocar en aquellas preguntas que hacen a los incidentes críticos, ¿no? O sea, que hacen a la cotidianeidad laboral, que ustedes saben que hacen a la cultura de la empresa, por ejemplo. La selectora muchas veces no tiene la cultura de la empresa, no sabe que es una pyme familiar dominada por un paterfamilias que quiere conocer todos los procedimientos y que quiere tener todo el control. Y la selectora fue y me seleccionó un vendedor que viene de una multinacional o un encargado de administración que viene de una multinacional, de una empresa enorme, en la cual todo es mucho más impersonal y se confían en los procedimientos. No, yo lo que tengo que hacer en esa evaluación, lo que tengo que evaluar es la correspondencia no solo del currículum vitae al puesto, eso ya lo hizo la consultora, ni las aptitudes técnicas, eso ya la hizo la consultora, ni el informe psicológico, eso ya la hizo la consultora, sino la adaptabilidad cultural de la persona a mi empresa. Fundamentalmente es eso. Julio Álvarez pregunta si la práctica del assessment debe ser realizada por personal de la empresa. Si el personal de la empresa está calificado, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El tema es que esté calificado, que tenga niveles de cualificación y de entrenamiento como para poder encarar un assessment center. Ahora, te pueden pasar situaciones en las cuales se te plantea incompatibilidad, en el cual el personal que realiza el assessment tiene alguna vinculación con el personal que está haciendo el assessment, si es un assessment de reclutamiento interno. Bueno, Julio me repregunta cuáles son esos niveles. Si me podés reformar la pregunta, porque no alcanzo a interpretarte. Quizá es demasiado ibuprofeno que tengo en la sangre y no es tu pregunta, ¿no? Pero, bueno, la práctica del assessment, a ver, el personal de la empresa puede hacer un assessment, creo interpretarte, si los niveles que se están reclutando o seleccionando no son niveles de reporte gerencial. Por ejemplo, auxiliar administrativo, administrativos, vendedores junior, no estoy buscando un gerente de ventas, no lo puede hacer el personal de la empresa, probablemente no deba ser una selectora muy preparada para esos niveles de complejidad. Bien. Si tienen alguna pregunta más, encantado en responderla. Si no, al foro de ATL. Ahora les voy a pasar para el cierre a la gente de ATL como para que les recomiende por donde encauzar todo el canal de consultas que me están haciendo. Para mí fue otra vez un gusto compartir este momento y esta hora con ustedes. Es una práctica muy interesante porque nos conecta, conecta distancias a través del tiempo, conecta geografías. Y creo que lo más valoroso de todo esto es generar esta comunidad del aprendizaje. De mi parte, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes y los espero en el próximo webinar.